Acerca del tema de Sardis En Sardis hay muchas cosas Hay muchos mensajes de parte de Dios Y hoy quiero centrarme Sé vigilante Recordemos que Sardis quiere decir los escapados Sardis quiere decir como los que cayeron en cuenta Pero en Sardis tenemos La primera situación es La doble moral de Sardis O lo que hago O sea cuando yo quiero escapar Yo entiendo que estoy mal Pero lo que hago no corresponde a lo que sé Sardis es el momento en la vida de un cristiano Cuando sabe que tiene que hacer muchas cosas Y no las está haciendo Cuando tiene nombre de que vive Pero sus acciones son de muerto Suena raro pero las cuales serían las acciones de un muerto Nada ¿Cierto? O sea tiene nombre de que haces Sabes pero no lo haces Sabes pero no lo haces Vamos a estudiarlo Traje esta maleta Porque cuando uno anda con una maleta lo primero que le preguntan es para donde va ¿Se va? Entonces quiero decirles que sí Estoy esperando al Señor Jesús Estoy esperando al Señor Jesús Me voy para el cielo O no por esa maleta Esa maleta nomás es un simbolismo para que nos quede hoy algo en la mente ¿Listo? Es una situación de De Pedagogía Usted ve esta maleta y usted se va a acordar esta semana del mensaje Usted ve esta maleta y usted se va a acordar esta semana del mensaje ¿Por qué? La maleta ¿Listo? Ahí está ¿Cierto? El equipaje Una persona que anda con un equipaje es una persona que anda de viaje ¿Listo? Eso quiere decir Que si la iglesia del Señor está con una maleta No está Esa maleta está vacía y no No tiene ropa, no está preparada Simplemente es una ilustración Usted y yo debemos de andar con otra maleta Lista ¿Ok? En este caso hermanos No sé si usted tiene algún familiar al lado Alguien que lo conozca bien Y usted le pueda preguntar Oye así en voz baja Si tiene a su esposa ahí al lado Ahí está O tiene a su hija ahí al lado Tiene a su esposa ahí al lado Pregúntele ¿Vos ves que yo ando con maleta? Háganle la pregunta así al oídito nomás y responden ahí Háganle una plática ahí Mientras yo estoy predicando Secretéese en un momentito Decí Vos que me conoces ¿Ves que ando con maleta? Si ando de viaje Como debe andar la iglesia Si porque No vamos aquí a juzgar a nadie Simplemente ahí Entre los que se conocen Usted sabe Si, a ver Si se conoce Si conoce usted Pregúntele ¿Ves mi maleta? Dígale Abuela Yo no veo tu maleta Pero Ya lo hicieron Ya hicieron el ejercicio Si Alguien conoce A ver Hermana Dianita Ahí con la mano Estela A ver Pero Ya lo hicieron Ya hicieron el ejercicio Si Alguien conoce A ver Hermana Dianita Ahí con la mano Estela A ver Hermana Jose Ahí con la mano Erika A ver Vamos a hacer el ejercicio ¿Listo? El uno al otro Y el otro al otro ¿Vos me ven la maleta? ¿Si crees que ando de viaje? ¿Otro? No No Dígale ¿Vos crees que yo ando de viaje? Mire Porque usted me ven con la maleta aquí Entonces me ven la maleta ¿Me ven con maleta? Sí Sí Pregúntele que está a su lado Si usted le ve la maleta Pero no esta pues No la maleta espiritual Ya Todos hicieron el ejercicio Gracias hermanos Por ser tan obedientes Ese es uno de los principios Para ir al cielo Al cielo no hay gente desobediente ¿Listo? Hay gente que dice No lo hago ¿Y qué? Pues No veo su maleta Porque los obedientes Los que van al cielo Los que van de viaje Son bien obedientes ¿Listo? Los que van de viaje Son bien obedientes ¿Listo? Al cielo no hay gente desobediente Hermano Gente Que hace lo que quiere Y se va a quedar aquí Precisamente lo que vamos a ver El proyecto número uno Y el plan de Dios Con la iglesia Es llevarse a la iglesia Al cielo Amén El plan con la iglesia Es que la iglesia Poco antes de la segunda venida Del Señor Amén O sea La iglesia no espera La segunda venida La iglesia va a ser Levantada en un viaje Al cielo Antes de la segunda venida Pero tantito antes Al cielo Antes de la segunda venida Pero tantito antes Por eso es que esos dos ¿Cómo se llama? Momentos proféticos Que están en la escritura Se parece como que se juntan Porque es muy poquito El tiempo de diferencia Entre el uno y el otro Cuando el Señor habla De cuál Señor habla De cuál será el tiempo del fin El tiempo de tu venida Las señales Las mismas señales De la segunda venida Son las mismas señales Del arrebatamiento ¿Por qué? Porque el arrebatamiento Es ahí antecitos Solamente lo separa Un periodo de tiempo Que le llamamos La gran tribulación O la tribulación De Israel Es un periodo Muy cortito ¿Listo? Entonces cuando uno Está de viaje Uno anda En lo que tiene que ver Con el viaje Por ejemplo Cuando Por ejemplo Cuando Algunos Tenemos que viajar A otro país Entonces Empezamos a mirar El costo De los tiquetes ¿Se acuerdan El otro día Que se iban ahí Los jóvenes A Monterrey Que conseguimos Unos tiquetes De autobús Nomás de ida Costó ida y vuelta En esos tiquetes Pero cuando uno Anda en el viaje Uno mira eso El costo El tiquete ¿Puedo pagar ese tiquete? ¿Puedo ir? Si hoy le dijeran Hermano Lo invitamos a Australia Uno lo primero que piensa Es decir ¿Cuánto vale ir a Australia? Voy a hacer ¿Cierto? Ahora Habrá visa en Australia Para los mexicanos ¿Pedirán papeles? ¿Qué papeles necesito? Entonces cuando El proyecto Es el viaje Entonces Uno se centra En una Serie de actividades Que tienen que ver Con ese viaje Se centra en una Serie de actividades Que tienen que ver Con ese viaje Por ejemplo Lo primero que hay que sacar Si uno va a ir A otro país Es un pasaporte Eso no tiene Ningún problema Porque eso es lo único Que hay que hacer Es decir Y pagar Y presentarse Ya con un acta De nacimiento Pero hay gente Que dice Hermano ¿Cómo voy? ¿A dónde vas a ir? Voy a otro país Y ya sacaste El pasaporte No ¿A poco hay que sacar Pasaporte? ¿Y a qué país Vas a ir? No pues voy a ir A Estados Unidos Y ya tienes la visa O voy a ir a Que sea Cualquier otro tipo De viaje O por ejemplo Si van a ir a Guatemala Creo que no tienen problema Si van a ir a Colombia No tienen problema Pero si tienen que tener El pasaporte Y el tiquete Y el tiempo Y el día del viaje Tienen que andar Con una maleta ¿Cierto que sí? Eso es algo muy natural Es algo que usted y yo Eso es algo muy natural Es algo que usted y yo De alguna manera ¿Quién no ha viajado Algún día? Pues por lo menos ahorita En los seis años Que hemos andado aquí conmigo Si que hemos viajado ¿Cierto? Y vamos a seguir viajando Porque nos tenemos que volver No sedentarios Nos tenemos que volver viajeros Que van a ir al cielo Miren que no se puede ni mover Porque todo está estático En un punto Y su sistema Es el punto En el que está La iglesia no está en ese plan La iglesia está en un plan De viaje Así es de que usted y yo Hoy tenemos que revisar La documentación ¿Cierto? Bautismo en el nombre de Jesús Llenura del Espíritu Santo ¿Cierto? Servicio Obras Fruto O sea Revisar los documentos Lo necesario Para el viaje ¿Listo? Tenemos que revisar Y tenemos la visa Al cielo Para ir al cielo Hay un coyote Se llama Diablo Él dice Tranquilo Que yo te llevo Nomás dame tu vida Y es un mentiroso ¿Ha visto como Algunos coyotes Han dejado morir Las personas Ahí en el desierto Pasando a Estados Unidos? ¿Han dejado morir Las personas Ahí en el desierto Pasando a Estados Unidos? Les roban la plata Los matan O los O los dejan Tirados Y mueren En el intento De ir para allá De ir de forma ilegal Al cielo Nadie Va a entrar Ilegalmente Va a entrar Ilegalmente El coyote Que ofrece Ese plan Es un Mentiroso Y vamos a mirarlo Por la Biblia ¿Listo? Mateo 16 26 Si ganare Todo el mundo Y perdire su alma O que recompensa Dará el hombre Por su alma Quiere decir El asunto No está aquí En el mundo El plan Está en el cielo La iglesia Tiene que tener Su mirada Y su visión En el cielo En el viaje El viaje Ahora hermano Pero mientras Viajo Pues ¿A poco no comemos? Usted va por un viaje Y ese día No se baña Pues si Hay que hacer Unas cosas Mientras sale El viaje Entonces Nosotros Vamos a estar Haciendo aquí Algunas cosas Mientras El viaje Mientras El momento Mientras El día Y la hora Pero esas Cosas Son secundarias El primer plan Es que Nos vamos Con el Señor Yo creí que Seían emocionados Hermano Nos vamos A quedar aquí Todos Estamos condenados No eso no Nos vamos Con el Señor Amén Eso Estamos aquí Y no estamos aquí Porque de pronto Hoy tengamos Toda la maleta Porque yo de pronto Y la persona Que más lo conoce Usted le dijo No te veo tu maleta Pero precisamente Estamos Porque hoy hay Oportunidad Para tener la maleta Lista Eso le trata Amén Si estuviéramos Perfectos Cada quien pues Está listo Pues ya se va allá Cada quien pues Está listo Pues ya se va allá Tenemos que acomodar De pronto hermanos Algunas cosas Si miramos Adentro de la maleta Nos faltan Usted no ha ido A un viaje Y a veces Se le han quedado Las chanclas La toalla Ay Como sufro yo Cuando la mamá Que vaya La chancla O la toalla O a veces Se me queda El cepillo Cosas que son Básicas En una maleta Y que en el viaje Va a insufruir A uno Listo Hermanos Entendiendo esto El 27 De Mateo Dice Porque el hijo Del hombre Vendrá Mire esto La Biblia No se equivoca La palabra De Dios No se ha Equivocado Cuando Jesús Iba a venir Por primera vez Fue anunciado Desde la antigüedad Miles de años Antes Aún Desde años Antes Aún Desde el mismo Momento En que el hombre Pecó Dios mismo Estaba dando Una palabra Profética De la simiente De la mujer Nacerá Quien te estripe La cabeza Diablo mentiroso Amén Y de la simiente De una mujer Nació Y vino El Señor Jesús Por eso Lo que se espera O lo que Está Proféticamente En la Biblia Es la segunda Venida Jesús dijo Yo voy a volver Segunda vez Porque ya vino Hace Dos mil diecisiete años De acuerdo a nuestro calendario Jesús ya vino Amén Ahora dice El hombre Palabra clave Vendrá Mire la Biblia No dice De pronto A ver Quien sabe No El hijo Del hombre Vendrá Que Jesús Viene Viene La Biblia No se ha No se ha Equivocado No se equivocó La primera No se ha equivocado Durante todo lo que Hizo en la primera Recuerda Desde Isaías Más el herido Fue por nuestra rebelión Setecientos años Antes Alguien diciendo Exactamente Lo que estaba pasando En el Calvario Porque un niño No se es nacido Por su hombro Y llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Y príncipe De paz Esos Setecientos años Antes Hoy estamos ya A unos Pocos días Ya podemos Contarlo Ya no por años Por días A unos Pocos días Ya podemos Contarlo Ya no por años Por días De que Se cumpla El acontecimiento Profético Esperado Esperado En la Biblia Jesús Vendrá Amén Dice El hijo Del hombre Padre Con sus ángeles Y entonces Pagará A cada uno Conforme A sus obras Poco a esto Hay gente Que no se está Preparando Hay gente Que sus obras Siguen siendo Malas Hay gente En sí Se ser cristiano Y no Lo es Él Cuando venga Por la iglesia Entonces Le va a pagar A cada uno Conforme a Esas obras O sea Los que están Listos Entonces Se van Y los que No estén Listos Se van A quedar Usted y yo Estamos llamados Para ir No para quedarnos ¿Listo? El plan Entonces Es ir a recibir Al Señor Primera de Tesalonicenses 4 17 Dice Luego Nosotros Los que Vivimos Los que Hayamos Quedado Rebatados Juntamente Con ellos En las Nubes Para Recibir Al Señor En el aire Y así Estaremos Siempre Con el Señor Mira el plan Tan bonito En el Mateo Dijo Ángeles Quiere decir Cuando el Señor Venga con sus ángeles Va a llegar Nomás Hasta las nubes Y la iglesia Va a subir A recibir A las nubes Y cuando el Señor Venga por Segunda Vez Va a venir Con los ángeles Y con la iglesia Nosotros vamos Y con la iglesia Nosotros vamos Primero ¿Listo? Esto nos tiene que emocionar Porque por eso es que Aquí vamos a recibir Insultos Por eso aquí nos van a decir Bobos Por eso aquí Alguien nos va a echar Las babas Por eso aquí Va a pasar cualquier cosa Por eso tenemos que perdonar Por eso tenemos Papas blancas Por eso Por esa razón Porque es que Estamos jugándola Para el viaje Cuando venga el Señor No va a viajar nadie El viaje Es para ir Al recibirlo Es una ¿Cómo le llamamos a esa? Caravana de bienvenida No Esa Caravana de bienvenida No Una de bienvenida Pero la palabra es Bueno Es una bienvenida De los seres humanos Al Señor En el aire Ese proyecto Es de la iglesia La de más gente Y no más lo verán Porque la vida dice Que todo ojo Lo vea Y cuando Él venga Entonces empezará Un periodo Donde el diablo Será apresado Que será El mileriodo Donde Jesús Va a reinar Con la iglesia Aquí en la tierra O sea Esta tierra No me va a acabar Ahorita Ay se va a acabar El mundo Esos ciclones Terremotos Lo van a acabar No Esto se va a poner Peor Esto Esto Como dice la Biblia Dice que esto apenas Son principios De dolores Piense que una persona Que en Guchitán Ahora Está desenterrando Su familia Entre los Escombros Como estará De dolina El principio De dolores No han pensado El dolor Estamos muy campantes Porque aquí en Puebla No pasa nada Pero Esperemos que no pase Confiemos Pero esto Va a poner peor Estaba estudiando Hermanos El problema De lo que está pasando Es un problema Grave Con la situación Del planeta Es un problema Grave Con la situación Del planeta En que vivimos El planeta En el que vivimos Está sucumbiendo Por una situación Que se llama El calentamiento Global El calentamiento Global Se da Por el efecto Invernadero De las emisiones De gas carbónico En la atmósfera De gas carbónico En la atmósfera Esto El efecto Invernadero Es un sistema Natural Eso lo hizo Dios Pero sucede Que lo hizo Porque nosotros Por ejemplo Producimos CO2 O gas carbónico Cuando usted Toma aire Toma oxígeno Y cuando se va A la atmósfera Y eso tiene Un efecto En el calor Que tiene el planeta Pero sucede Que ahorita No andamos Produciendo CO2 Nomás Usted Yo Los animalitos Que andan por ahí Porque las plantas Hacen el sistema Contrario Las plantas Toman CO2 El asunto ¿Cuál es? Que con las emisiones De CO2 De no De personas O de seres vivos Sino De fábricas De refinerías De automóviles ¿No han visto Unas rutas Que dejan Negro todo? Parecen unas estufas Por eso El asunto Ese de la Verificación Vehicular Supuestamente Para controlar Las emisiones Pero pagan 200 pesos Y siguen echándole Gas carbónico A la atmósfera ¿Si? ¿Qué sucede? Que esos gases Se acumulan En la atmósfera Y han hecho Que el Efecto Invernadero Haga que la Tierra Se caliente Un poco más Tanto la Tierra Como el Mar El océano En su parte Superficial Superficial ¿No han visto Cuando hemos ido A Acapulco Que hay un sol Y la venita Se siente calientito Y a veces Abajo Se siente frío Sucede Que el Calor Que da arriba Hace que se Evapore El agua Y el agua Evaporada Se vuelven nubes En el cielo Y sucede Que como hay Más calor Entonces Hay más Evaporación O sea Hay más Agua De la que Debiera haber ¿En dónde? En las nubes Y sucede Que como hay Más calor Entonces Empieza El efecto Del calor Hacia arriba Pero también Arriba Hacia abajo Entonces Se forma Algo así Y con los Vientos Entonces Empezamos a ver Lo que estamos Viendo Que es algo Natural Pero que ahorita Lo estamos Viendo con Más intensidad El efecto Invernadero Es algo Natural Pero sucede Que ahora Estamos El efecto Invernadero Es para darle Calorcito A la tierra Calorcito A la tierra Calorcito Al mar Y para que Haya evaporación Pero Ahora hay Más De la cuenta Es por esta Razón Que la naturaleza O los efectos Meteorológicos 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 Meteoro 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 Pero Meteorológicos Chamb Pareciese Como que Se nos están Saliendo De las manos Y la gente Está diciendo Que pasa Que es lo que Pasa Con el planeta El planeta Está Sufriendo Una crisis Pasa Con el planeta El planeta Está Sufriendo Una crisis Pero esto Es el inicio O sea que Esto va a poner Más duro Todavía El asunto Es que la gente No ha podido Entender Cuál es el plan De Dios Queremos aquí El plan de Dios El plan de Dios Es que nosotros Nos vamos Con él Amén Gloria al Señor Entonces a Sardis Se le dice una palabra Sé vigilante Y un vigilante Es alguien Que está Con los ojos Abiertos Por eso Llaman Vigilante Porque está ¿Cuál es la forma Cuando uno está dormido? ¿Cómo están los ojos? Cerrado Entonces lo que Dios Le está diciendo A la iglesia Es Abre los ojos Porque cuando Están cerrados Están cerrados Uno no se da cuenta De lo que está viendo La gente Está viendo El terremoto En Juchitán Está viendo El huracán El Harvey El Irma El José El Katia Y los que vengan Y los que van a ver Porque eso siempre Se hace en esta época Del verano Porque el viento Y todo eso Generan estos Estos sistemas La gente Está viendo Pero tiene los ojos Cerrados Pero a la iglesia Dios le dice Sé vigilante Abre los ojos O sea que la iglesia Tiene que tener Los ojitos abiertos Viendo Una cosa es Cuando usted no ve Una cosa es Cuando los apóstoles Tenían que creer Y decían Habrá terremotos En diferentes lugares Y hermanos Hace dos mil años Para que hubiera un terremoto Era una cosa en Eso era un evento ¿Cómo le podemos llamar? Una persona Podría vivir Toda la vida Y hermanos Hace dos mil años Para que hubiera un terremoto Era una cosa en Eso era un evento ¿Cómo le podemos llamar? Una persona Podría vivir Toda la vida Y nunca Ver un terremoto Pero de cien años Para acá A nosotros Nos ha tocado Más de un temblor El año 1700 De la revolución Industrial Para atrás No se escucha A no ser Por ejemplo Por un efecto De un Por ejemplo De un volcán Que erosionó Un efecto De algo Cierto De un acontecimiento En la historia Pero no se No escucha O no lee Cuando usted lee Un libro viejo De 1500 De 1300 De 1900 No ve que la gente dice No y estaba temblando Y tembló Y nos asustamos Pero ahorita hermanos Cualquier Cualquier niño Puede decir Lo que es un temblor ¿Cierto? En cualquier parte del mundo Porque está temblando En todo lado Entonces Esto nomás Lo que la Biblia dice En el Evangelio de Mateo Es que estos son Principios De dolores O sea Este no es todavía El momento Pero recuerden Que para la segunda venida Antecito Se sale El arrebatamiento O sea que para el arrebatamiento Podría ser ¿Listo? ¿Qué tan antes? ¿Qué tanto el Señor Lo haga? ¿Qué tiempo deje hermanos? Esos cosas que están En las manos de él Amén Pero la iglesia Se tiene que ir Antes ¿Qué tanto el Señor Lo haga? ¿Qué tiempo deje hermanos? Esos cosas que están En las manos de él Amén Pero la iglesia Se tiene que ir El proyecto Número uno Que debe estar En la iglesia Es estar listos Si ganaron Si ganaron las chivas Rayadas de Guadalajara Ayer El mundo está En otra cosa El mundo está Si tiene mil pesos Más en el bolsillo El mundo está En cuánto tiene usted Y cuánto tengo yo A ver quién tiene más En eso anda el mundo Pero la iglesia No anda en eso Ahora Mientras nos vamos Pues vamos a estar Aquí un ratito Pero el plan principal No es quedarnos aquí El plan principal Es irnos a las nubes A recibir al Señor Con los ángeles Usted se debe acostar Todas las noches Diciendo Señor Ya como que Debe levantarse Por las mañanas Diciendo Señor Como que ya veo Una nubia Ya serán ángeles Que vienen contigo En eso le muestra Despiérdate Abre los ojos Abre los ojos